Hoy nuevo día de entreno, ruta gestionada por Chema, vamos a Huarte Araquil, al santuario del Alar, hasta las antenas. Participantes de la ruta, los de siempre, Chema, Rafa y el Amigos, chuchín, chucho, a ver qué tal se nos da hoy. Amigos, chucho, a ver qué tal se nos da hoy. Amigos, chucho, a ver qué tal se nos da hoy. Amigos, chucho, a ver qué tal se nos da hoy. Amigos, chucho. Amigos, chucho, a ver qué tal se nos da hoy. Es recto, es recto, no hay desvíos. Ahora vamos. ¡Nos fíjamos de chatrijos! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Andando, eh? Ahora sí que es por aquí y por ahí No, esto no es por donde vive yo Confundí, creo Cuidado bien No, esto no es por donde vive yo No, esto no es por donde vive yo No, esto no es por donde vive yo No, esto no es por donde vive yo